Me repugnan ya tus besos, no siento más amor por ti Lamento no haber sido honesto, no sabes cuánto te mentí El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves Se hizo amargo todo el dulce que había en ti Mentiras son el veneno que yo siempre me bebí El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves Ya no me importan tus palabras Tú solo mientes cuando hablas Te perdí y no perdí nada Solo gané la verdad Sigo buscando esas promesas que juraste un día cumplir Fuiste falsa como todas ellas y yo siempre me creí El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves El destino se rompe, el destino se rompe y no vuelves Ya no me importan tus palabras Tú solo mientes cuando hablas Te perdí y no perdí nada Solo gané la verdad Ya no perdí nada Traición fue solo una falsa Traicionas a quien te amo y te ama Tus mentiras contigo volverán No te escondaste, encontrarás 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 Gracias.